Calama TV Bien, y tal como se lo anunciamos en la edición anterior de Calama Noticias, este sábado se realizará el cabildo regional en el marco del proceso constituyente de nuestro país. Los detalles los conversamos con el gobernador provincial del Loba, don Claudio Lagos. Don Claudio, muy buenas noches y bienvenido como siempre. ¿Cómo estás Mario? Saludarte a ti y a toda la gente que ve Calama TV, que se informa en los medios locales, siempre lo voy a decir, aunque suene repetitivo, pero que bueno que la gente vea las noticias locales, las noticias de aquí, porque son nuestras. Don Claudio, entonces, vamos al detalle, proceso constituyente, cabildo regional. Cabildo regional, es la última etapa de lo que es solo el proceso constituyente donde la gente pueda participar. Ya estuvo, esto partió con los encuentros locales autoconvocados, siguió con el cabildo provincial y hoy día el cabildo regional. Este cabildo regional está convocado en la ciudad de Antofagasta para este sábado, 6 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el Liceo Comercial, que queda ahí en Mata con Orella, en Antofagasta. Así que la gente ojalá pueda ir. Nosotros lamentablemente no podemos poner buses para que no se nos acuse de intervencionismo, de acarrear, de estas cosas que de repente pueden ser un poquito ambiguas y complicadas, pero sí estamos disponibles para poder entregar la información adecuada y si algún alcalde, también aprovecho, también es importante, si algún alcalde se siente con las ganas de poder acercar o facilitar el acercamiento de la gente de la comuna, por supuesto que bienvenido sea. ¿Quiénes van a poder participar, gobernador? ¿Los que ya están inscritos solamente? ¿Se pueden inscribir allá también, igual que el cabildo provincial? Exactamente, todos pueden participar. La única restricción es que tienen que ser mayores de 14 años y tener la nacionalidad o tener el carnet chileno, el RUT chileno. ¿Esto incluye también a los extranjeros residentes chilenos? Sí, los extranjeros residentes también pueden, no tienen ninguna restricción al respecto. Lo que sí tienen que tener el RUT chileno, porque el filtro que se hace cuando se inscriban tiene que ver con que el RUT esté reconocido por el registro civil. Pero pueden participar abiertamente, es importante, porque son parte de la chilenía, si los efectos migratorios vienen desde los chinos, después de la guerra del 79. Recordemos que los niños somos migrantes, nosotros descendemos de España. Todos somos migrantes españoles, hay migrantes italianos, la migración eslava fue muy fuerte en su época. Hay harta migración ahí que se ha dado a lo largo de la historia. Gobernador, tuvimos las encuestas, los encuentros locales autoconvocados, el Cabildo Provincial y ahora el Cabildo Regional. ¿Qué viene después? Después del Cabildo Regional viene la sistematización ya de toda esta información, que ya se ha ido haciendo, pero viene la sistematización de los 15 Cabildos Regionales y con esto se va a construir lo que son las bases ciudadanas para la nueva Constitución. Este es el documento que el Consejo de Observadores le va a entregar a la Presidenta Michelle Bachelet y con lo cual la Presidenta va a elaborar el proyecto de ley para la nueva Constitución. Ese es el mecanismo. Gobernador, lo quiero llevar a otro punto a propósito de algo que usted dijo, que no iba a poner buses para que no se le acusara de intervencionismo. Hace un par de semanas atrás, en el programa Calama en Vivo, conducido por Guillermo García, que en nuestro canal, estuvo y en este ciclo de los candidatos a alcaldes, que para nosotros como ciclo de Calama en Vivo va a terminar el 14 de septiembre, pero en el primero de ese ciclo estuvo invitado don Esteban Velázquez Núñez, actual alcalde de esta ciudad. Y se refirió en términos muy duros, primero, a la figura del gobernador, a la gobernación provincial, al gobierno regional y sobre todo al partido radical y a los radicales. ¿Usted tuvo la oportunidad de ir a ese programa? Sí, lo vi, no completo, lo vi de algunas partes. Me sentí muy halagado de ser tan importante para el alcalde. Me parece que sobreestima mis capacidades y mi injerencia en muchas cosas, lo cual me honra. Pero creo que él tiene algunas imprecisiones bastante claras. ¿Cuáles son esas imprecisiones? O sea, primero, si él tiene algún antecedente de intervencionismo, que él dice, no acuerdo la palabra, pero brutal, grotesco, usa otra palabra así, de que yo intervino durante la... Si tiene algún antecedente concreto que haga la denuncia, donde corresponde. Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo me autodenuncié para que no hubiese ningún tipo de... Me autodenuncié a Contraloría. Así que... Y eso, un proceso que no ha tenido ningún tipo... O sea, fue Contraloría. Yo estoy a la espera del documento final para yo poder exhibirlo en las redes sociales, porque la verdad es que no hay nada. Así es que... Eso por un lado. Pero a mí me parece que el alcalde, en vez de preocuparse tanto de mí, o del gobierno, o de la gobernación, debiera hacer las cosas que tiene que hacer. Yo creo que acá la pega es otra. La pega de un alcalde es administrar la ciudad. La pega de un alcalde es no tener la crema en el centro de la ciudad como lo tiene. Es planificar. Porque si tú cierras todo el Paseo Ramírez, empieza a afectar a los pequeños empresarios que muchos locales han tenido que cerrar porque han quebrado, porque la gente no va. Tiene que preocuparse de que el monolito de los ejecutados políticos que están en la plaza el 23 de marzo no termine votado en un montón de escombros como efectivamente sucedió. Eso habla de mala planificación. Entonces, que el alcalde en realidad se dedique a planificar, a hacer su pega, porque la verdad es que si empieza a preocuparse de otro, yo creo que no está muy bien enfocado. Yo creo que acá la presidenta le entregó a él 90 mil millones de pesos para que hiciera proyectos estructurales en Calama que le mejoren la calidad de vida a la gente. Él lo que hace es priorizar un municipio de 7 pisos, en los cuales se gasta 20 mil millones de pesos. Para mi gusto, un municipio absolutamente desproporcionado, 7 pisos. Hay que pensar que el municipio de Antofagasta tiene 4 pisos con 450 mil habitantes y Calama tiene 140 mil y tiene un edificio de 7 pisos. Me parece que está desproporcionado y además está gastándose mucha plata en algo que podría gastarse menos y esos 7 mil, 8 mil millones de pesos menos que se podría ahorrar en eso podría invertirlos en otras cosas. Pero yo siento que ahí el alcalde pierde un poquito el feeling con la gente y temas que son importantísimos como por ejemplo el Parque Las Becas que sí es un muy bonito proyecto lo tiene en su fase primaria ni siquiera tiene los antecedentes iniciales para iniciar ese proyecto. Le traigo este tema a colación a propósito de lo que usted mencionó y aprovechando de ofrecerle una suerte de derecho a réplica porque en realidad veníamos por el proceso constituyente y el Cabildo Regional. Pero me parece muy atinado proponer este tema para que lo conversemos porque básicamente el alcalde hizo un ataque personal no solo a su figura como gobernador sino que también a los miembros del partido radical en esta ciudad incluso aludiendo al exalcalde Don Edwin Rowe. Lo menciono y soy insistente en los radicales porque usted es militante radical lo mismo que la candidata alcaldesa Angelica Araya. Yo creo que es un recurso bastante grotesco bastante brutal yo le podría decir que él lo apoya a Marco Enrique Dominami Marco Enrique también ha sido cuestionado durante su campaña yo creo que acá porque él dice que él no lo apoya a nadie pero resulta que aparece la lista apoyado por el PRO pero la verdad es que acá yo creo que va más allá del discurso yo creo que acá hay que ser elegante para trabajar y yo espero que la discusión se mantenga dentro de los márgenes de los técnicos. La crítica que yo le hago al alcalde es desde el punto de vista netamente técnico no desde el punto de vista personal ni político yo creo que eso habla mal de algunas personas de tener que referirse a ese tipo de situaciones que además pasaron hace 20 años atrás o sea, no tiene ninguna certeza Angelique una de las cosas que tiene es que una mujer absolutamente proa íntegra donde no se le puede decir nada al contrario una mujer extremadamente sana en todo este tipo de cosas entonces tratar de y además que es mujer entonces atacar a una mujer tratando de poner cuestionamientos sobre su calidad ética o sobre el evento del pasado del Partido Radical a mí me parece de verdad bastante deleznable Gobernador, yo en virtud del tiempo uno de los temas que también se tocó es de la propiedad del proyecto que se ejecuta más allá que es en beneficio de la comunidad ¿de quién es? porque una de las cosas que decía el alcalde es que con el presupuesto municipal que él maneja no es posible realizar los proyectos de envergadura por lo tanto tiene que recurrir a los fondos del FNDR ¿cierto? y esos fondos del FNDR son proporcionados por el Estado entonces ¿de quién son los proyectos? el que corta la cinta el que pone los proyectos el que pone las lucas para los proyectos o el que diseña el proyecto lo que pasa es que lo que hace el alcalde es colgarse todos los proyectos que hace el gobierno yo le tengo que recordar al alcalde que dentro de su estructura municipal hay una oficina que se llama CERPLAC o CERPLAC que es la oficina de planificación y esa oficina de planificación lo que tiene que hacer básicamente que no hay que estudiar en Harvard para saber esto es planificar es decir hacer proyectos y la verdad es que los proyectos que hace el municipio son proyectos el otro día a mí me llegó un poquito de pudor cuando el señor Niño presenta un listado de proyectos donde compraron dos buses o sea perdón pero yo creo que los proyectos son un poquito más que eso o sea yo espero proyectos que de verdad le vamos a cambiar la estructura al municipio a la cara y le vamos a mejorar la calidad de vida a la gente yo espero un municipio que haga proyectos de envergadura y no que se cuelgue de proyectos que hizo el IND en el caso del estadio o que hizo la dirección de aeropuertos en el caso del aeropuerto o que hizo el MOP por el tema de los caminos del interior de Alto Eslova o que hizo el MIMBU para el Ejeplac Grau o sea hagamos cosas de verdad yo no soy tonto yo no quiero que él vaya con una picota a romper el pavimento como él dice yo lo que quiero es que haga su pega como alcalde que planifique que haga proyectos que trabaje yo creo que no es tanto lo que estamos pidiendo Gobernador muchas gracias por venir a aclararnos estos puntos y por permitirnos cambiar la pauta de la conversación que teníamos planificada con el problema muchas gracias a ti Mario muy buenas noches y a ustedes amables televidentes le invitamos ahora a una breve pausa comercial y enseguida continuamos con la revisión informativa de la información fulgaret